Hola que tal mis cracks sean bienvenidos a otro vídeo más y recuerda suscribirte a este canal la tri debutará el día de mañana contra la selección de argentina en la copa oro femenina 2024 y previo a este partido posteriormente se enfrentará república dominicana y cerrará la fase de grupos contra las anfitrionas estados unidos el próximo lunes hola mis cracks como de saber el día de hoy vamos a ver cómo la prensa argentina reacciona a este partido mencionando que las mexicanas nos lleva años luz en el fútbol femenil y eso ha sido demostrado en cada torneo sin más preámbulos escuchemos a este argentino y déjame saber tus inversiones en la caja de comentarios increíble las convocadas de las mexicanas la importancia de la copa oro femenil 2024 para las mexicanas radica radica en continuar con las buenas actuaciones de cara a un nuevo proceso mundialista y olímpico para eso cuenta con un plantel que combina la experiencia de jugadoras como estefanía mayor mundialista de alemania 2011 o maría sánchez ex compañeras de tigre femenil mientras que aquí en argentina no tenemos tantos jugadores de esa talla ya que sé que siendo sinceros méxico nos lleva años luz en el fútbol femenino